La Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante ha celebrado este 2022 su 31º aniversario, 30 más 1, ya que el año pasado no lo pudieron hacer a causa de la pandemia. Durante el acto se ha reconocido la labor de los distintos expresidentes de la asociación y el apoyo de instituciones y asociaciones a los jóvenes empresarios. Se ha hecho un homenaje a todos los expresidentes que han pasado por Jovenpa, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante, donde se ha dado un homenaje a toda su trayectoria y además a distintas entidades de la provincia de Alicante que nos han ayudado a hacer posible la existencia de esos 30 años de nuestra asociación. Entre ellos podemos destacar a EFA, Asociación de Empresarios de la Provincia de Alicante, a la CEP, UEPAL, a distintas entidades, ayuntamientos, Alicante, Elche, Elda, que gracias a sus aportaciones, ayudas, hemos conseguido tener una provincia mucho más emprendedora. También se ha rendido un emotivo homenaje al fundador de esta asociación, a Manuel Peláez, un relevante empresario alicantino. La distinción del fundador de la entidad la recogió Rosalía Mayor, esposa y presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. Realmente lo que se inició como una reunión de amigos, por eso fue así, el fundador fue Manuel Peláez, pues poco a poco se ha convertido en una realidad, donde somos más de 600 asociados por toda la provincia, somos de las asociaciones de jóvenes empresarios más grandes de toda España, con un modelo único que se ha ido realizando conforme ha pasado el tiempo, un modelo único por comarcales. Es decir, en la provincia de Alicante existen nueve comarcas, nosotros no estamos divididos en nueve, sino en siete, porque hay dos comarcas que aglutinan a dos comarcas cada una, y tenemos Jovenpa Federación que aglutina a las siete comarcales de Jovenpa y cada comarcal tiene también su presidente. Entonces hemos conseguido vertebrar toda la provincia y así de esa forma llegar a todos los rincones de Alicante. Más de 30 años de trayectoria en los que se va a seguir dando una continuidad a los principales objetivos de Jovenpa, que es seguir creciendo en número de asociados. Su meta es conseguir llegar a ser más de 700 este año, seguir formando a los jóvenes emprendedores y crear conexiones entre los distintos perfiles de empresas, empresarios y entidades.